¡Viva Sandino! Bueno, Sandino, desde aquí queremos decirte que tu legado sigue vivo. Y vivo y multiplicado por miles. Ese esfuerzo extraordinario que nos dejaste, pues aquí miles y miles de familias lo han recogido. Y estamos ahora, vos fundaste una, que fue la central de cooperativas del Río Coco. Desgraciadamente, posteriormente todos esos hermanos y hermanas cooperativistas fueron perseguidos y asesinados por el régimen y la dictadura de Somoza, pensando que con eso estaban matando a Sandino y su legado. Pero Sandino se multiplicó en miles en el sector agropecuario, en el sector de la ciudad y sobre todo se multiplicó en miles en cooperativistas. Hoy somos más de 5.000 cooperativas en todo el territorio nacional. Somos 300.000 familias que estamos en las cooperativas. Eso significa entre parejas, hijos y todos, alrededor de un millón y medio de personas en Nicaragua. Eso es casi una cuarta parte de los nicaragüenses, multiplicando a Sandino. Ahí fue que ejercitó la mirada, la calma, la rigereza, la agilidad del Gajal de Amar. El Né de Rai, rayo de luz sobre el trigal. ¡Viva Sandino! ¡Viva el Né de Rai!